¡Es el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Es el aplauso para ellos! ¡Es el aplauso para ellos! Estaba mirando y le decía María, María, ni te echo en tu casa Ni te echo en tu casa Ni te echo en la casa de María García ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Suena, suena la bonita! Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con qué platicar María Chuchena se pabaña A orilla del río, cerquita del mar María Chuchena se estaba ballando Y el pescador Y el pescador la estaba mirando Y le decía María, María Ni te echo en tu casa Ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa Ni te echo en la mía Ni te echo en la casa Y el pescador la estaba mirando Estaba María Chuchena Sentidita en la barranca Sentidita en la barranca Estaba María Chuchena Con el vestido en las piernas Deshojando flores blancas Y las flores le decían María, ya no cortes tantas María Chuchena se fue a bañar A orilla del río, cerquita del mar María Chuchena se estaba ballando Y el pescador la estaba mirando Y le decía María, María Ni te echo en tu casa Ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa Ni te echo en la mía Ni te echo en la casa De María García Gracias a las bailadoras Ay, como se menean Las olas del mar Así se menean Tu cuerpo a la andar María Chuchena Se estaba ballando Y el pescador la estaba mirando Y le decía María, María Ni te echo en tu casa Ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa Ni te echo en la jena Ni te echo en la casa De María Chuchena Gracias Gracias a las bailadoras